Mi nombre es Faña Alejandra Córdoba Salazar, tengo 18 años de edad y represento a mi querido recinto El Mirador. Mi nombre es Yoselin Arianna Bravo Zambrano, tengo 18 años de edad y con todo mi corazón represento a mi querido recinto La Unión Manavitas. Mi nombre es Ángel Anaí Moreira Lucas, tengo 18 años de edad, orgullosamente represento a mi querido recinto Santa Rosa. Mi nombre es Yona Vera, tengo 18 años de edad y represento a la parroquia Cube. Soy parte de la comisión de fiesta del recinto El Mirador. Tenemos actividades como la elección de reinas, de reinas, el día sábado 16 de noviembre, 8 de la noche. También tenemos algunas coreografías que van a presentar los niños, la apertura del acto que también se lo va a hacer. Y de allí tendríamos el baile después de terminar el reinado. E invitando también a todas las comunidades aledañas al recinto El Mirador para que lleguen esa noche. Y el 20 que es el cierre de fiesta, el gran baile popular. No obstante, quienes estuvimos allí, las recibimos, ustedes ven, estamos haciendo las tomas con ellas aquí en este lugar turístico, como es La Puntilla, y por sobremanera me hubiese gustado que estuviese el señor alcalde, que desafortunadamente por situación de trabajo no pudo estar. Pero en todo caso estamos quienes lo estamos representando, y junto con nuestras visitantes estamos haciendo lo humanamente posible que ellas se sientan bien. ¡Gracias!